El agua en vino hiciste Los ciegos ahora pueden ver Incomparable Eres tú Brillas en la oscuridad De cenizas nos levantará Incomparable Eres tú Nuestro Dios es más grande Él es más fuerte Él es quien reina en los cielos Él es quien sana asombroso en poder Nuestro Dios Nuestro Dios Él es nuestro Dios Días en la oscuridad De cenizas nos levantará Nuestro Dios en la oscuridad Nuestro Dios es más grande Él es más fuerte Él es quien reina en los cielos Él es quien sana asombroso en poder Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios es más grande Él es más fuerte Él es quien reina en los cielos Él es quien sana asombroso en poder Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Encontra quien podrá Encontra quien podrá Si Dios es con nosotros Pues quien nos detendrá Si Dios es con nosotros Encontra quien podrá Encontra quien podrá Encontra quien podrá Nuestro Dios Nuestro Dios es más grande Él es más fuerte Él es quien reina en los cielos Él es quien sana asombroso en poder Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios es más grande Él es más fuerte Él es quien reina en los cielos Él es quien sana asombroso en poder Nuestro Dios Nuestro Dios Si Dios es por nosotros Pues quien nos detendrá Si Dios es con nosotros Si Dios es con nosotros Encontra quien podrá Si Dios es por nosotros Pues quien nos detendrá Si Dios es con nosotros Encontra quien podrá 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 Gracias por ver el video.